Pues vamos con los recuadros, esta por ejemplo, la vamos a colocar aquí, pero antes me aseguraré una cosa, escape, esto es Calibri 11.5, esta es marrón, muy bien, y los márgenes que le habíamos dado eran 2.000 metros, si no, otra cosa que puedo hacer, directamente seleccionarlo, duplicarlo, traerlo aquí, y ahora simplemente coger el texto, seleccionarlo todo, cortarlo, darle al escape para adivinar esta caja, le meto aquí dentro, selecciono todo, pego, selecciono todo de nuevo, le doy el marrón del texto, y subiremos, ya hemos quedado que este tipo de letra era, óptima 15, pues nada, aquí abajo ponemos óptima 15, el argumento, selecciono el texto, óptima 15, y lo vamos a alinear a la derecha, e incluso me gusta más que sea la derecha, escrito de forma normal, pero aquí, las primeras mayúsculas, y las demás todas mayúsculas, el argumento, y aquí igual, bueno, ese me gusta más así porque es un nombre propio, pero aquí no, y además le vamos a dar igual de 15, 20, y ahora cogeremos, cerraremos, y cerraremos la caja y le daremos anchura, le vamos a dar anchura, y el texto, calibre 11,5, lo pondremos en bold, con la alineación tal cual la estamos viendo, pero no me convence demasiado W, como me queda el texto en bandera, y como no me gusta como queda el texto en bandera, vamos a jugar tratando de justificar, porque cuando hay más altura queda bien, pero en este caso que es más ancho, no queda nada bien, lo vamos a justificar, así, y le vamos a dar un poco más de margen, le vamos a poner, en este caso sí que le vamos a dar 5 de margen, ok, escapamos, subimos los datos del párrafo que haya, control al C para que ajuste, y ahora sí que me parece que el recuadro quedaría, W doble para ver los márgenes, ahí, vamos a dar un poquito más anchura, ahí estaría, y ya lo que nos quedaría por hacer, sería pues jugar también, con el tema, de ponerle una caja de fondo en blanco, selecciono, he duplicado la caja con el pulsado, ahora le meto como color de fondo, el blanco, objeto, organizar, caer de frente, y esta la llevo detrás, y la podemos colocar ahí, o aquí, vamos a ponerla, vamos a ver que orientación tiene aquí, la línea, girada, y ahí en giro, ahora lo movemos ligeramente, ahí podría valer, seleccionaríamos las dos cajas, quito la de debajo, control G para agrupar, y la desplazo a la parte inferior, para que alinee con lo que es el final de este mismo, control 0, control 0, control 0, comando al menos, con la barra espaciadora pulsada, ahí lo podremos tener, W, ahí estaría, esta misma caja, la voy a duplicar, como era el pulsado, veis, pincho y arrastro, me la traigo a la otra página, y directamente, vuelvo a darle a la W, voy a coger el texto que está en esta caja, lo corto, le doy al escape, elimino la caja, regreso aquí, y directamente, lo voy a pegar, sé que esto es cálido del cuerpo 11, y que aquí tenemos óptima cuerpo 20, vale, selecciono todo, corto Z, selecciono todo, como os he dicho, y le vamos a decir calibri, cuerpo 20, cuerpo 20, no perdón, 11,5, y ahora, selecciono todo de nuevo, y el color que le vamos a poner es este marrón, vamos a poner bold, y aquí escribimos la saga literaria, esta parte de argumento la quitamos, subimos la saga literaria, subimos este texto, y en la saga literaria recordad que era óptima 20, óptima cuerpo 20, y directamente lo que voy a hacer aquí va a ser jugar con este recuadro, voy a desagrupar control-sip-g, comando-sip-g, si estamos en, en map, y yo voy a jugar aquí, directo, para quitar la altura, quitar la altura aquí también, perdón, anchura, y la bajaré, y también la voy a bajar de aquí, más o menos, y con esta pues haré exactamente lo mismo, la voy a ajustar desde aquí, y le voy a subir la altura, y ahora lo que me quedará por cuadra será este texto, un texto que voy a colocar aquí, y que va a ir a dos columnas, control-d, lo ponemos a dos columnas, ok, y que además le vamos a meter un margen, control-d, le vamos a meter los números de margen, ok, y vamos a esperar un poco más. control-d, control-d, vamos a jugar también con esta imagen, vamos a bajarla más, ahí, y este texto lo bajaremos hasta aquí, y vamos a hacer también control-d, le vamos a poner un medianil de 5 milímetros, ok, y además, nos vamos a ayudar de todo el texto que tenemos por aquí sobre aquí, esto lo vamos a conseguir enseñándolo todo, y poniéndolo en espacio entre letras, por ejemplo, aquí tampoco se da nada, no malo, aquí lo tendríamos casi, pero nos faltarían, pues, un poco, ahí se nos va, ¿veis? nos quedará cuadrar estas columnas. De momento, lo voy a hacer, va a ser, hacer una única columna, ok, y cerrarla, ahí, y ahora, distribuir el texto sobrante, aquí. De esta forma, la daremos a por espacio, y voy a poder trabajar, quizás, con un poco más de flexibilidad, aquí abajo también, y me quedaría una línea, pero el caso es que me dice que hay texto sobrante, bueno, no lo hay, es simplemente un espacio, ¿ves? Pues como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos a dejar el último vídeo para tratar de cuadrar perfectamente este texto.